¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro vídeo de Days Gone y vamos a continuar desde aquí, donde dejamos que estaba el hermano bastante tocado y no sé dónde íbamos a ir la verdad, y vamos a continuar desde aquí. De con Bucer a tu moto, vamos a la moto Lo siento Lo de intentar volarte el tarro, quiero decir creía haber visto algo, ¿sabes? Tranquilo, mira donde pesas Puedo, pero estaba en mi cabeza ¿Sabes? Sí, sí, lo sé, lo sé Mira, muévete, leñi ¡Anda! No necesito ayuda Sé caminar, joder ¿Estás seguro? Yo solo Vale, vale Yo, es que no sé bien qué pasó Yo, yo los vi, venían muchos a por mí, ¿sabes? Sí, va, venga, vamos, sube Nos vamos Espera Espera ¿Qué? ¿A dónde vamos? Yo, yo no Es un viaje corto Bucer Así te despejas un poco ¿Viaje? Sí, sí, vale Claro, lo saltamos ahí en la horda, ¿sabes? Y nos apañe Vale Hasta los lake ¡Apa ya! Estoy un poco tocado de vida Voy a ponerme Ahí estamos ¿A un kilómetro 800? ¿Tú crees que podamos llegar? Vamos Dick ¿Te acuerdas de cuando salimos de Fairwell? ¿Cómo fue eso? Ah, ¿no era por aquí? Sí Eh, me acuerdo En las autopistas había atascos enormes Había muchísima gente Todos huyendo Pensaba que si podían irse lo bastante rápido escaparían de lo que venía Sí Nadie podía irse lo bastante rápido Bucer Nadie lo vio venir así Para cuando dijeron ¡A la mierda! Y echaron a andar Y luego a correr Ya era tarde Sí Era Tarde Y me acuerdo De los engendros De verlos venir A cientos de ellos Y a todos Esos tarugos Se los tragaron sin más Sí Me acuerdo Cuando ves algo así Sabes que es cuestión de tiempo Que te toque a ti Y nada va a evitarlo, Bucer Nada de nada Pero Pero ¿sabes por qué seguimos adelante? No Pero ¿qué otra cosa podemos hacer? ¡Joder! Yeah What Y esta canción Que voy a hablar sobre encima Para que no me saca Así un pedazo de copyright En YouTube ¿Sabes? Porque Porque sí O igual corto un trozo de vídeo De viaje Porque si no Madre de Dios Claro Lo lleva una gasolinera Y lo deja ahí A ver Espérate que ahora vengo Ahora vengo Ahora vengo ¿Pero qué haces? Afitando Nada Ya me imaginaba Que te pondrías guapo Antes de ir Bueno Sí, he pensado En pasarme por el bar Tomarme un par de birras Y luego ir paseando Hasta la enfermería No, 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 tío Estoy... Están a los ojos Vale, te estoy tomando el pelo Eh, Dick Iron Mike Dijo que te matarías Y volví a verte ¿Y si él lo dijo? Ese tío viejo No se acuerda Ni de su nombre No, no, no Se acordará No te puedes dormir No vamos por la carretera Pero se ha parecido Sí, sí, lo sé Vale Oye, Dick ¿Sí? No mates a nadie En el campamento, ¿vale? No voy a matar a nadie ¿Estás bien? Mejor que nunca Que mira como suda Diciendo el campamento En Lost Lake Ahora vamos para allá Detección de escondite Si te detectan los enemigos Empezarán a buscarte En el último sitio En el que te han visto Y oído Para que no te atrapen Pero no es oculto En algún lugar Pero tío Porque me dicen esto Si llevo horas ya jugadas ¿Qué sentido tiene, tío? ¿Qué está hablando, tío? No sé si los tengo que matar Creo que no Por aquí A ver qué pasa Coño Tengo que matar Tengo que matarlos, tío Es que no lo sé Joder 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 No voy a matar a nadie No voy a matar a nadie No voy a matar a nadie Lo tengo en el campamento No voy a matar a nadie No voy a matar a nadie as visto una no hay algo aquí ooooooo oh ooooooo ooooh 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 Alguien, algo Te he visto a alguien Que no Por la leche Estoy abandonado a la zona de misión Tú eres retar Ya te pillé Atrapado por los guardias Y Es que aquí hay dos personas, tío Guau, ahí está el tío que me ha descubierto antes Tiene una mujer Voy a pasar por detrás de ellos, tío He visto algo ¿No has visto, na? ¿No has visto, na? ¿No has visto, na? ¿Y ahora qué? Mierda Iron Mike Es queso No me jodas ¿Qué es ese? Y la cual ahí ya está Buenas, MFGAP ¿Qué tal? MFGAP No quería dejárselas Esa la bomba de uma No, porque entonces se alertarán Es Carlos Si lo sabes Tenemos que contraatacar Hay alguien Te remano el cuello De cuando te acerques Vamos por aquí Que no Y esos dos Hola, aquí hay un huevo de peño Me parece a mí ¿Cómo paso yo por ahí? No sé No están aquí Pero puedes entrar a verlo tú Volveremos Sabes que a Adi no le gusta que te metas en sus asuntos Eso Lo has dicho No es coño Venga Vuelveme Ahí está Tengo que ver cómo entrar Está a quién La verdad es que no sé a quién estamos buscando Tío Corre ahí con tu herramienta Una maja que lo abre todo Ahí Tengo que ir No quiero problemas Así que si os hacéis un lado Sé dónde está la salida ¿Qué cojones haces tú en mi enfermería? ¿Con qué vas a dispararme? Espera Hay un código ¿No? No se puede disparar a una mujer A no ser que sea necesario Pues va a hacerlo Dispara 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 Joder Vale Escucha ¿Por qué no dejas que me explique? Mira que hay en la nevera Ahora le vendes narcóticos a Tucker Cuando me trajiste a esa chica Creía que habías cambiado Pero está claro que no 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 son narcóticos ¿Cómo? Son antibióticos Buser Está enfermo Tiene una infección No tenía ningún sitio a dónde ir ¿Una infección? ¿Qué ha pasado? ¿Eso importa? La cagué Tráelo Ve y tráelo Que venga No podemos hacerlo Sí que podemos Mira no me importa Quién sea Ni lo que opine Iron Mike Si está enfermo Está enfermo Hay que cuidar Los unos de los otros Es lo único Que nos queda Ricky Venga Yo te llevo ¿A dónde vamos? ¿Te acuerdas del pequeño campamento Que vimos al llegar al valle? Ahora te lo digo Sí Me acuerdo Que sepa que estoy así Me he agachado ahora ¿Llamas moto a esto? No será una elegante moto De errante Ahora es Wilfrey Sube Vale ¿Qué te has perdido? Pues que el hermano está enfermo Y hemos tenido que venir hasta aquí Nada más Soy nada más La verdad El hermano no está para el otro lado ¿Cómo le va? A la chica que traje Lisa ¿Vas a llevarme a verla? No Joder Ricky ¿Por qué no? No puedo No está aquí Espera Espera un segundo ¿Qué? ¿Dónde está? Hace unos días Esquizola asignó a una búsqueda Ella y tres más Salieron hacia Road Camp Para buscar suministros Volvieron sin ella ¿Estás diciendo que la Dejaron en la mierda? No dejaron a nadie Ella salió corriendo Dios Podría ser por cualquier cosa Lobos, engendros Rift Elige tú ¿Y en qué ¿Qué estaba pensando Esquizo Al enviarla fuera? Todos tenemos que currar Es el trato Y los otros Es que no me lo creo Mira Sobrevivió Marion Forks Durante años Cuando la encontré ¿Sí? Igual estaba bien ahí Oye ¿Quién anda ahí? No hagas que te huele la cabeza Soy yo No, atrás Joder Soy Ricky ¿Te acuerdas de mí? Estuve con vosotros hace un año Ricky ¿Tú malo? Sí ¿Eh? ¿De tu malo a Lost Lake? Sí Sí Eso es ¿Cómo te encuentras? ¿Vos sabés todo bien? De puta madre Eso no te da ningún derecho A robar nuestras cosas ¿En serio? Mira este brazo ¿Qué se supone que tenía que hacer? No sé Quizá preguntar Dios Miraos los chicos moteros Los errantes más duros de la mierda Y ahora volvéis arrastrándoos hasta Iron Mike Bueno, eso si os dejara, claro Ayúdame a llevárselo a Abby Vamos Venga, colega Vamos No necesito tu ayuda Esa, oh, tío Tocenle la gara Ricky Sí, buce, Ricky Venga, loco Sube Que te llevo Es el chivar El chivar es un juego Espera, ¿dónde vamos? De hostias medieval De pegarse Que puede echarle un ojo a tu brazo Y ver qué puede hacer ¿Qué? No No No, no me vas a llevar a un puto campamento Puedo conducir No, vamos Joder, buce Son solo un par de días Conseguir algo para tu brazo Y... No Ya sabes cómo son, Dick No piensas con claridad Esto es Hot Springs Es Lost Lake Iron Mike ¿Lo recuerdas? Iron Mike Nos iba a matar Dijiste Eso fue hace tiempo Ahora han crecido Tienen a más gente Vamos a morir todos Ya nos habremos ido Cuando pase algo así Allí está el único médico En kilómetros a la redonda Adin Te lo arreglará Solo Solo un par de días Sí, luego nos largamos de aquí Al norte Como dijiste Nos largaremos de aquí Sí Sí Sí, nos iremos Vale, voy a... Volver a ver cómo está Para ver si... Está bien Cobarde Tienes toda la razón ¿Cuánto? Hasta que pueda subir en una moto ¿Qué cuánto tiempo os tenéis que quedar? Mira, tenemos antibióticos Pero... No es suficiente Si Iron Mike os deja quedaros Puede que salga de esta Nos va a tocar trabajar con el Iron Mike El 5% es mi hermano Estaría actualizada ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha quemado así? Topamos con unos R.I.P. Al sur de Belknap No les gustaría Sus tatuajes Dios He oído cómo se hacen mierdas así A ellos mismos Pero no hay gente Que quieran reclutar Musa no era un puto recluta Igual Tucker debería haber pactado Como Iron Mike Venga, Ricky Es que... No lo pilla Carlos no va a cumplir ningún trato Con los Lake O no durante mucho tiempo Y Mike parece no verlo Ve más de lo que crees Siempre tuviste un lado bueno, Dick Solo que te esfuerzas en matarlo Que eres la verdad Gracias por el voto de confianza Lo estaba haciendo Ya sabes Con un cliente Ah, que me están hablando Me gusta ir a los tres Sí, me gusta Lo jugué Cuando salió Buenas, Leones Martes Te abro esta Tranquila Que corra el aire No puedes creer No puedes creer nada De lo que diga Adi es blanda Mike, no tenemos suficiente Para los que contribuyen Haciendo su parte Y menos para un tuyido No es un tuyido Él puede trabajar Él... Yo digo que los echemos de aquí Mike, nosotros no somos así Dios, escúchate ¿Y tú? ¿Te has hartado de ser la putita de Tucker? Raymond Fara No me llames así Yo me estoy cansando Bien, ya la está ¿Ves? Ya sabes quién coña es este tipo Y sabes que él Tú te callas ¿Y tú? Guarda esa mierda Mike Di con fue el que me trajo a esa chica Lo sé Lo sé ¿Lo sabes? ¿What? Y sé la clase de hombre que es Lo que ha hecho ¿Ha hecho algo peor que tú? ¿Ricky? ¿O que yo? Todos hemos estado en la mierda, Esquizo Hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos Necesitamos otro piloto Espera un momento Solo necesito unos días y antibióticos Haré lo que haga falta Claro, Mike Lo que tú digas Estoy contigo Ven conmigo Déjame en paz Unos gran gamer Así que los has traído tú No los he traído Esquizo Necesitaban ayuda Pero asaltó la enfermería La tienda de pesca no es muy segura Se supone que la tenías que arreglar Ricky me ha dicho que ya no tratas con Tucker Enviaste a la niña aquí Siento haberte mentido Sobre mis tratos con Tucker ¿Cuánto lleváis de errantes? Bill y tú No sé Se pierde la noción del tiempo Si la gente no echa raíces Busca soluciones Cultiva comida Llegará la primavera Y no quedará nadie Si le dais a Buser lo que necesita Y nos dejáis quedarnos hasta que se recupere Haré lo que haga falta Solo quiero que sepas que cuando esté curado Nos aprovisionaremos y nos iremos al norte Norte, ¿eh? Hay un campamento cerca de Smith Rock Bueno, Buser nunca ha estado Aquí hay muchos fantasmas Es hora de pasar página Empezar de cero Lo respeto Ahora déjame solo Necesito pensar ¿What? ¿Y por qué metas aquí? Iron Mike, sí, como quieras Tú, que Ricky me llame Si necesitas algo Todos tenemos una historia El momento de Iron Mike Confianza Es mi hermano 71% Empieza a desbloquear Prepárate para el paseo Detalles únicos Es un motor, ¿no? Prepárate para el paseo Otro recompensa Hostia, ballesta de rante ¿What? Cam Sherman está hasta arriba Habla con nadie Ahora me he tocado ir para allá O sea, me trae miedo a este aquí Para luego tener que irme para allá Perfecto Perfecto Pipiridi, pipiridi Pipiridi ¿What? Deacon, hola. ¿Va todo bien? ¿Pasa algo? En realidad no he venido por eso. Bien. He venido a ver si necesitas algo para la enfermería. Pues la verdad, estamos faltos de todo. Ya sabes, siempre nos vienen bien más medicinas, vendas, instrumentos. Toma. Una lista, hola. ¿Un cuchillo de lista? Sí, lo usaban los médicos en la guerra civil para operar sobre el terreno. ¿Operar? Sí, ya sabes, cuando no tenían anestesia o laudano. Te he apuntado donde puede que haya uno. Es un folleto de la oficina de turismo de Camserva. Sí, ese sitio que está hasta arriba de Engendros. Veré lo que puedo hacer. Sí. Perfecto. Gracias. Un cuchillo de listón Voy a Camp Sherman El lugar estará plagado Vamos a ver que hay cositas aquí Recompensas Tremendo todo Te callo la boca No quiero hablar contigo Es hombre que sí Comerciante, ¿qué tienes tú? Tengo que preguntártelo Te oí llegar ayer, ibas con Ricky ¿Quién es ese tío? Buser, se llama William O Bill, pero siempre le llamo Buser No preguntes por qué No pretendía, quiero decir ¿Sobrevivirá? Me paré a saludar a Addy Y no tenía muy buena pinta Sí, se recuperará En cuanto lo haga Nos iremos al norte ¿De acuerdo? Así que déjalo ¿Vale? Hasta aquí Adiós En la One X Se verá tofino El que este juego Si este juego es solo de Playstation ¿Ahora es un directo de tabs? No creo Ah, es aquí Pero no me lo marcaba ¿Es aquí? Ahí Ahí estamos Cocina No tengo nada Vale Pues nada Nos vamos Ir a coger cosas en un sitio plagado Es muy oportuno Si sí, tal cual Y siempre mandan al mismo No puede ir otro A ver si esto es la moto Recompensa ¿Dónde está lo del mecánico, tío? Ah, ya A ver qué tienen aquí ¿Qué te calles? Está abierto Rendimiento 2.000 pavos, ¿sabes? Turbo de escape Nada Quillas Eh, nada Hasta no suba la confianza No podemos hacer nada Que sí, pero que sí Vamos a hacer esa ¿Qué está haciendo? La gasolina A ver ¿Algún día te refieres a directo de TARS? Lo dudo, la verdad Prefiero grabarlo tranquilamente Y hacer directo Hola ¿Alguien eres tu canal? O Brian ¿Eres tú? ¡Hostia! Sí, sí Soy yo, Brian Todavía tienes una radio Bien, vale Mira, voy a intentar ayudar E investigar sobre la mujer Sarah Whitaker La subí a tu helicóptero Sí Sí, sí, sí Lo sé Vale Pero Tienes que hacer algo por mí Espera ¿Qué? ¿Necesitas algo de mí? Mira Hay una pantalla en tu radio Voy a enviarte un mensaje de difrado Coordinadas Reúndete conmigo allí Oh, Brian ¿De qué coño me tomo esto? ¿Por qué? De allí Habrá soldados de Nero a mi alrededor Por muentes Yo punto bien Corto Perfecto Supongo que volveré a acabar Y acabar esta zona Más tarde Dick, aquí Taker Pásate Tengo trabajo Taker Voy abriendo Veré si saco tiempo Corto Aquí es Vale Aquí es donde está Muchos Hostia, hay un campanero y todo Ahí What the fuck Tengo armas Sí, cinco Tengo ¿Pero puedo reparar? Vamos a ir cogiendo chatarra Más chatarra Tiene tonta ¿No? What? ¿Qué pasa? ¿Qué? What? ¿Disparos? Como bombas No sé, es muy raro No hay nada para coger, tío En serio Despeja todos los nidos Buenas, bolingo Todas las NPCs quieren algo Sí, sí, tal cual Aquí va a haber nido, ¿verdad? Fuck No corto el molotov Otro Ya que son guarros estos zombies, eh Tanto perdido Me va a tocar salir corriendo Miedo, tío ¿Todo esto es mierda de zombies o qué? Pues aquí no hay un nido, tío Buenas misa El Rips ¿Qué tal? No es un nido Que lo marca en el mapa En el mapa me marca uno aquí Creo que voy a moverme un poquito más Que la misión es por aquí Centro de visitantes Tengo que entrar Cuidadito Ahí arriba Lo he chapao, tío ¿Dónde está? Puto nido Estará cerca Otro más Sí A prenderle fuego Acá va más adelantado En YouTube Sí, aquí voy bastante más adelantado Como cuatro o cinco capítulos No No me voy a cargar Ya Un par de perra ¿Cómo subo yo ahí, tío? Chao, Capi De uno lo hemos quemado Son vistios Ojo yo Tengo que subir ahí No sé ni cómo, tío ¿Por qué estás aquí? Tirando para arriba Hay cositas para fabricar Traerlo lo máximo Tira para arriba ¿Están subiendo o qué? Saben subir Yo puedo saltar ahí No sé cómo Tirar esa escalera, tío Me está rayando mucho Tampoco creo que puedo saltar Porque no tengo ningún botón Para saltar Voy a intentarlo, pero Puta madre, loco ¡Curre! Que personaje no salta, tío Igual le puedo disparar O algo, tío Pero... Es el punto blanco ahí Pues sí, era un candado, chaval ¡Madre mía! Era un candado Escalera de incendios Es por aquí Nada, vale Puede reparar el arma Cuando tengas a 30 o a 20 Sí, lo tengo a 80 O sea que por ahora Abajo Poca cosa Han desvalijado bien todo No rompas Eso, idiota Sí Pues hacerlo Sin romper Esto es Madre mía Se lo llevaré a Adi Ya está Era solo esto, tío ¡Ah! Esta mesa ahí Pues me voy por el otro lado Pues me voy a ir cagando hostias de aquí, tío Hostia, está nevando, chaval Esa es la primera vez que veo que nieva Deja las guayas Bien Pero ha nevado a saco, eh Que me ha dado minutos Está todo nevado Todo cubierto y todo Menos la moto Adi, tengo el cuchillo Me gusta más Gracias, Diego No sabes cuánto Necesitamos Un poco de bala De nada Me gusta El francotirador Joder ¡No! Irás a tomar Por culo Estás aquí Espérate A ti te he reventado con el machete, loco Porque quiero No me da las cosas que tengas A ver Y el mierda ese ¿Dónde ha soltado el...? Bueno, da igual Una granada Perfecto Y sí, loco Pero voy a tener que buscar Que no hay nada Falta que se le achique los huevos al caballo Como el red de ando Me han reventado La moto, tío Bueno, repáralo Puedo arreglarlo La gente es agresiva Sí, sí En estos juegos siempre son agresivos Todos Vámonos No te dejan tranquilos ¡Fuuy! Necesitaba un oso ¿Cómo? El oso pasó Pero total, ¿eh? Pasó totalmente, chaval La gente es agresiva Y tú sobrevives Dos tiros en el ojo Y sigues como nada Sí, sí Bueno, eso es normal En los juegos Si pusieran que murieras Como en la realidad Un tiro o algo así Sería ultra difícil, loco Poca gente se lo pasaba A bien la puerta, leyes Los caballos hay un machete mejor que el tuyo ¿En serio? Gol Pues me lo deje Hola Aquí está el cuchillo que buscabas Muchísimas gracias Sí, no pasa nada ¿Cuándo se superaba, loco? Joder Cam Sermann está hasta arriba 88% Ganándose el sustento Vale, ahora vamos en Hostia, claro Hay misiones en plan de busca de Lisa A ver Rehistorias Venga, vamos a esta Va, Lisa Que no sé dónde está O está tomada por culo ¿No había descubierto yo más mapa? Hostia, es que cojones Que ahora es más para abajo Lul Espérate Pues me vais a tener que Poner gasofa Es barro Hostia, cómo se mueve la moto ahora, chaval Uy, eh Tengo 426, vale Está abierto Vale, vale Te lleno el depósito Vale Nos vemos Adiós En un comentario de YouTube Me dijo uno que había un glitch O algo así Que si traías a un campamento No es por aquí, ¿verdad? O se puede salir A un campamento Un... Un millón de gasolina Creo que volvía a respawner Todo el rato O algo así Cada vez que vinieras Así que la gasolina te salía gratis Está medio leñe Está por tu camino Uy, que me paso De largo Toma Está medio Todo como resbala Ahora, chaval Cool Ya como voy Estoy haciendo drifting, lobo Hostia, lo que no he recargado Es munición, tío Es una horda, ¿verdad? Tiene que estar por aquí Seis nidos, chaval ¡Venga, qué bonito! ¡Vormir! 25% Vamos ¿Dónde coño estás? ¿Ha visto qué, tío? Joder, señora Te voy a gritar un poco más 40% Claro Hostia, chupa mucha chatarra La reparación también del arma Gol Vale ¿Dónde estás, niña? Te voy a por chatarra Porque me estoy viendo Que la voy a flipar No hay chatarra Vale Guayas Bolas de mujer Lisa Serán suyas Lisa me da igual Guayas Van por aquí Lisa, ¿dónde estás? Vale Como cojones voy a entrar Vale No, si no quiero empujar Quiero Por aquí, sí Vamos allá Aquí dentro Quiero coger la chatarra Quiero chatarra No, quiero Eso Acabo en todo Tiene que estar por aquí cerca Tranquilo, ¿eh? Joder A ver Voy a hacerme más corte al molotov Vale Este arma Está bien recargarlo No, no Al fin Mira que hay por aquí Volveré luego Acabar de quemar nidos Ah, ¿qué dices? Ya está Es verdad Hay de acabar de quemar estos nidos Volveré luego Ah, es verdad Todavía hay que quemarlos No me acordaba ya, ¿sabes? Esta es la letra de Lisa Quiero Olvidar Busca de Lisa 100% Parece algo que ella escribiría Ya está la ubicación Mira Nuevo punto de habilidad Una moto Arreglado 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 Hola, a ver si por detrás ¿Cuál es tu moto? No, no Mi moto está quieta ahí De hecho Mátalo, mátalo Cometelo Es tuyo, zombie Toma, hostia Toma, otra hostia Lo han matado Lo voy de aquí ¿Por qué está aquí? La coge y me piro Hola, zombie A tu casa Que les peten Hay muchos nidos Esto va a haber que limpiarlo Tío Joder Gol, como se va ¿Tienen zombies a saco? ¿Tienen zombies a saco? Jajaja 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 WTF Eso ha sonado muerto total, eh Vale, aquí estoy No te me acerques así por sorpresa ¿Has encontrado algo sobre Sarah, la mujer que subía a tu helicóptero? Nada ¿Nada? Espera, espera Va a llevar algo de tiempo, ¿vale? Estoy jugando el cuello Si alguien de la base se entera Esos tíos con las armas de allí Oye, estás en el mismo equipo, Brian Mira, solo es lo que parece No tengo tiempo de explicártelo ahora, pero Necesito tu ayuda ¿Mi ayuda? Mira, tú cógelo Es un registrador de longitud de onda Y unos rastreadores Necesito que No tenemos tiempo Mira, no sé ni cómo te llamas Deacon, Deacon St. John Vale, mira, Deacon St. John Si quieres que me juegue el cuello ayudándote a encontrar a como se llame Sarah Entonces sí, necesito que hagas algo por mí Espera, dé la mano esa radio Contactaré contigo ahora What the fuck? Ni sabes mi nombre Pues lo vas a saber antes de que acabemos, Brian Y mantén la radio cerca Ha estado ahí todo el tiempo, hijo de puta Joder, tío ¿Cuánto tengo que esperar? Vale, voy a parar el vídeo para YouTube Así que si queréis que siga subiendo el vídeo Dale un buen lecazo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego